hola cómo estás espero que bien no encuentras un sitio interactivo en el que puedas tener horas de entretenimiento gratuito caracterizándose por la creación de micro blogs tambor es una red social que se asemeja a gran medida a la reconocida plataforma de blogger con la adaptabilidad de interacción de twitter en este vídeo tutorial de mira cómo hacerlo te enseñaremos qué es tambor para qué sirve y cómo funciona lo que llama y atrae a la mayoría de usuarios la atención de esta plataforma es su interfaz tan particular y sencilla que se diferencia claramente de las demás redes sociales de la actualidad debido a que de una manera tan fácil y atrayente puedes crear un blog en unos pequeños instantes además como es tan fácil generar nuevos blogs los usuarios tienen una gran cantidad de artículos diferentes e interesantes que leer además que estos artículos en su mayoría cuentan con catálogos de fotos concernientes al punto de interés de la publicación muchos usuarios de la aplicación también han mencionado que esta aplicación es una mezcla entre plataformas y servidores de creación de contenido como wordpress pinterest nunca falta la comparación con el rey de las redes sociales facebook estas comparaciones se basan en que tienen las funciones principales e importantes de cada una de estas redes sociales como es la facilidad de creación de contenido que tiene wordpress con sus funciones de personalización se puede generar temas y blogs de calidad en cuestión de minutos además que tiene una interfaz de visualización de contenido muy parecida a pinterest la cual actualmente junto con tambor son las redes sociales que es más aumentado su popularidad en el último año esta plataforma de interacción tiene una amplia gama de características que lo hacen particularmente diferente a las demás redes sociales a su vez y aunque suene contradictorio usa las fortalezas de cada una de estas es decir que toma lo mejor de las redes sociales más populares de la actualidad como las mencionadas anteriormente y crea algo nuevo y novedoso basándose principalmente en las fortalezas de la competencia han implementado debido a la intensa potencia que existe entre ellas es el no poder compartir ningún contenido en ninguna otra plataforma pero aquí tambor entendió este método como una oportunidad en vez de pensar que sus usuarios irían a otras redes podrían entrar los usuarios de otras redes a la suya una jugada que le salió muy bien ya que cuántos de nosotros no nos gustaría compartir las publicaciones y fotos de facebook en tu cuenta de twitter y viceversa pues gracias a tambor podemos ejercer esa función a través de sus plataformas debido a su interfaz que genera un gran atractivo visual permite que la interacción y la experiencia sea ágil y sencilla no aburra al usuario y siempre tenga nuevos contenidos esto resulta en una gran ventaja al usarla debido a su interactividad con la persona y la personalización que puede llegar a tener si el vídeo te sirvió de ayuda no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones también recuerda visitar nuestra página web donde encontrarás muchos tutoriales sobre el mundo de la tecnología el enlace lo encontrarás abajo en la descripción adiós y hasta el próximo vídeo tutorial